Fox Interactive El Gran Gorilla Productions Love Simpsons Worsley Bueno pero ya estamos aquí con un nuevo video De juegos retro En este caso un juego de lucha De los Simpsons Del año 2001 Que este si estoy seguro que muchos Lo jugamos Sobre todo pues en la vieja Consola de Super NES Que había piratería por todos lados Entonces Este era muy fácilmente Pues que lo podíamos encontrar Vamos a un New Challenge Tenemos a varios personajes De los Simpsons Que parecer un juego De una compañía como La que pertenece a los Simpsons Que son Fox Este Está un poco Está bueno el juego pero Está un poco simple Yo si Ya lo veo a estas fechas Y digo bueno Está bueno Está jugable muy bien Pero si está un poco Un poco simple Barney Gumbel Barney Gumbel Nada personal dice pero Ok vamos con el primer round Aquí Tienen algunos movimientos especiales Ahí los pone con un triángulo El círculo Y el cuadrado Y el cuadrado Obviamente el cuadrado es el más simple Que es simplemente pues pegar patadas Y baja un poquito El triángulo pues ya baja un poquito más Y te la echas a sacar un especial Que en este caso es una bola de bolos De Homero Ahí va por todo El ring dando vueltas Hasta que Pues si tienes suerte Lo golpeas El círculo Voy a ver que es Se pone a comer Homero Rosquillas Se ve más grande Y por lo tal Pues sus golpes Bajan un poquito más Así que tienes chance De ahí de pegar Ahora si brincas también Con el triángulo ¿Dónde está? ¿O no es con el triángulo? Oh espera No tengo poder Por eso no lo hace Pero puedes saltar En la cabeza De tu contrincante Oh Acá tienes que venir Unas letras La T La A U N Y T Si la reúnes Tienes un tiempo de inmunidad Así que puedes Pegarle sin Uy shit Agarró energía Me falta una letra Dos letras Y también puedes hacer uso De las cuerdas Como hace Barney Bump Barney Este tipo Con los mismos botones De cuadrado Y triángulo Puedes hacer un movimiento Que baje más O que baje menos Por ejemplo Con el círculo Va con las manos Abiertas Homero Y baja un poquito De vida Pues sí Importante Mira ahí va Ahí está Le da un trancazo Al Barney Que lo deja como pescado Ahí en cuadrilátero Oh shit Este tipo Me eructa en la cara Ok Tenemos inmunidad Ya no lo voy a ocupar Porque ya está muerto Ahora sí Que como dice Barney Gómez Barney Gómez Como dice Barney No lloren por mí Ya estoy muerto Ah es que me acordé De ese episodio Ok Ganamos el primer round A Barney Vamos con el segundo round Le hubiera puesto de uno ¿Verdad? Para que le pongo tantos Bueno De hecho no más son dos Vamos a pegarle Con las cuerdas Ahí está Mira baja un buen De vida Un buen golpe El problema es que Ah espérate Barney Hay que esperar Que cargue Ahí está Ah mirele Barney Con unos Que serán Con unos 5 golpes De eso yo lo maté Mira una rosquilla Te da un poco De Energy Boss Vamos a darle duro Al Barney Que es acá Tirado Algo anda por acá Que algo escuché Acá está otra letra Vamos para allá Oh Ahí está Lo bueno Lo bonito Es que salen muchos personajes Aquí alrededor Entonces estaba interesante Ver quiénes salían Aunque están como cartonados Oh shit Me agarró Are you little A unos tenis Que me dan Super velocidad Oh shit Ahí está otra letra Parece que sí Si ya tengo Inmunidad Que se levante el Barney Igual le tengo chance Que se levante Ahora sí Ya puedo pegarle Sin temor A que me baje vida Bueno ya está más muerto Que vivo Barney Así que hay que echarle La planchadora En tu cara Dice Vamos a salvar No No Vamos contra Payaso Crusty Are you little Tony y Dally Ahí matándose Unos a otros Como perros Bueno no son perros Es gato y ratón En este caso Crusty el payaso Crusty el payaso Oh no Ahí está Le bajó buena vida Oh esta canción me gusta Ya no la recordaba Oh dios Me puse a comer Yo pensé que iba Con las cuerdas Pero bueno Vamos a darle Como podamos Al Crusty Ahorita que están Muy grandes Y más fuertes Ya está más muerto Que vivo La planchadora Primer round Hemos ganado Oh Ahí está Vamos con el Seguindo round Oh Pastelazo Oh shit Una bola De bolos Ah puedo echar varias Eso es bueno ¿Verdad? ¿No le pegó? ¡Ah! ¡Llegó! Dios salió por acá, a ver... Con la letra, tengo inmunidad. A que pegaba hasta que se muera. ¡Chin! Agarró vida. ¿Ah? ¿Dónde vas? ¡Ah! Ya se va a morir, después te poco. Ahí está, plancha. ¡1, 2, 3! ¡I am too great! ¡I am too great! ¡T-R-A-T-E! ¡I am too great! No, vamos a salvar Vamos contra Willy, el conserje Willy Que está medio loco ese Pero vamos a ver No sé cuántos tengo que vencer Si son a todos Que eran como unos 7 Y había otros 4 ocultos Que no recuerdo quiénes eran Quiénes eran los que estaban ocultos No me acuerdo Quiénes estaban ocultos Creo que el final era Flanders O algo así que estaba como en demonio O en ángel No me acuerdo muy bien Vamos con el primer round Contra el conserje Willy Oh shit Willy Ya está un poco más No, no, no Se pone un poco más difícil la cosa Oh shit Oh vida No, energía Eso A ver si le puedo pegar un Ahí está Ahí está No, no, no Si no puedo No tengo aún Ahí está Ya tengo un círculo Ahí está Vamos a esperar a que cargue Ahí está Vota por Kimby Ahí está Y se dio otra cosa ¿Dónde anda las más? ¿No? ¿Nomás una? Oh no, la apliqué mal Ah, ya me quiere derrotar luego Toma eso Con ser que Willy Ahí está Otra letra A ver si le puedo pegar con la O Ahí está Ahí falta poco Así que me puedo arriesgar a Ahí está Ahí está Vamos con el siguiente round El último round De El conserje Willy Oh no, estoy comiendo Yo quería Irme contra las cuerdas Para agarrar velocidad Ya tengo inmunidad aquí Voy a esperarme a que coma Mi ración de Ok, ya Y voy a comer Para volver más fuerte Ahí está No, pinche Willy Bájate de ahí Quiero Vida, vida Oche, me agarró Letra Oh no Letra, letra Otra más Ya se murió No No Vamos contra El pequeño demonio Bart Simpsons Versus Bart Simpson Ahí está Tengo el pie El pobre de Milhouse Oh, chet Ah, es tu cudebar Ok Ok, por acá Es cuando algo Oh, es vida Bien Vamos a esperar a que cargue Miren una letra Oh, chet Ahí está Ya tengo círculo Vamos a esperar a que cargue otro círculo Hay que ver, puede que hay algo Una letra Ok, ya tengo círculo Hay que se acerque el Bart Simpson Otra letra Otra letra Y vida Digo energía Vamos Otra letra Otra letra Falta uno y ya Con este yo creo que Ahí está Vamos a echarle la plancha Primer round Vamos con el segundo Esta pelea patrocinada por el mercado de Oh, chet Por el mercado de Apple Energy Bust Oh, espera Tengo Energy Bust Letra En tu cara Pequeño Bart Simpson Sacó su patineta Un cabezazo Otra vez Ahora Lo siento Bart No, tengo que dejar respirar Oh, se me acabó el Power Bueno, con uno más Y ya se murió Con un círculo Se acerca el Bart Oh, no se pongo a tragar Ahí está Creo que ya En tu cara No, vamos contra la pequeña Lisa Simpsons Homer Simpson Versus Lisa Simpson Watch me closely Grasshopper Y te instruiré En las artes de grapulera En las artes de grapulera Es hora de abrir la cana de Simpsons Simpsons Que el Bart Simpson ¿Eh? ¿Quién lo querría? Ay, yo, little Simpsons Oh, vamos con la letra ¿Esto qué es? Power Salud Hay que esperar Que salga un círculo Ahí está Oh, la me puso a tragar Ay, yo, little Vamos por aquella cosa Letra Ven para acá Lisa Oh, shit Espera, espera Vida, vida, vida Ahí está Ahí tengo el círculo otra vez Falta otro golpe Y ya Ven para acá Lisa Ahí está Creo que con ese basta Vamos por el otro round Oh, shit Me dejó todo tonto ahí Oh, no Se puso a tragar el lomero Letra, letra Espera, espera Letra Y tenis Para correr más rápido Letra Ok, ya tengo las todas Vamos a comer Para bajar más vida Ahora sí Montan las cuerdas Las pequeñas lisas Simpsons Ahora sí Tengo el círculo Ahí está Creo que con eso Bastará para la lisa Oh, no Creo que ya ahora sí 1, 2, 3 I'm so good I could kiss myself Yes, no, no Bumbly B-Man, vamos contra el hombre avispa Omer Simpson vs. The Bumblebee Man Oh, where's the insect repellent when you need it? Los perros que ladran, no muerden Ya me acordaba que este tipo hablaba en español Los perros que ladran, no muerden Ay, caramba No, ya he visto que este tipo era ¿De dónde será? ¿A poco es mexicano? Bueno, es latino, eso es obviamente Pero está muy gracioso este personaje de los hijos Que es como un, bueno, no sé Pero es como siempre como un perdedor, ¿no? Como que le va muy mal en la vida al tipo este Vamos a reunir vida Ahí está Ahí está, le llegó Oh, este malito perro chihuahua Uy, si baja buena vida el perrito, eh Tengo que cuidarme de él porque Aguas a un lado Lo tengo casi ya en la... Ahí está Ahí está Estos perros que ladran, no muerden Fai Toma eso Maldito perro, ¿dónde puedo pegarle el perro? No Vamos por la letra Tengo círculo Ya Ahí está Ahí está Oh, malito perro Dona, por lo menos Tengo círculo Ya Pero hay que esperar que no siga Ahí está Ahí está Círculo Oh, no Se puso a tragar al hómero No tengo poder Ahí está Con eso basta para el hombre Avispa Hemos desbloqueado a Bumble B-Man Guardar No Vamos contra el buen de Apu Creo que el Apu es el que está difícil, eh Homer Simpson Versus Apu Nahasa Pimapetalon I'm Homer The Muncho Man Simpson And I'm gonna eat you alive Oh, Mr. Homer I'm going to give you Such a pinch Están muy locos Están muy locos estos tipos Ok, vamos a echarle con Ahí está Por cierto, Apu Ahora que el Apu es medio cara Apateca, eh Ya da unos golpes que bajan mucha vida Vamos a e, letra Listo de tu Comió vida Vamos a echarlo Ahí van con sus patadas chinas Vas bien con sus patadas indias Tengo círculo Y acá está una letra Ok Oh, oh, ya empezó Vida Ah, no Letra Tengo círculos Sí Chin Lo desperdicie Bien Ok, ahora sí Oh Caminta malteadas Oh, no Otra vez Uy, estamos casi iguales Eh Finch, ya, Apu Ahí está Toma eso, Apu Falta otro círculo Y ya se muere Oh, no Que agarró vida Oh, shit Bueno, hay que saltar sobre su cabeza Aquello creo que es letra Vamos a ver Chin, se desapareció Necesito un círculo Ahí está Chin, lo detegó Ah, sí, lo detegó Ok, Apu Vamos a ver si le podemos derrotar Ahí está Primer round para los Metal Simpsons Vamos por el segundo Fight Ven para acá, Apu Ok, Apu Ahí está Oh, perdón Un ojo Vígame, un ojo Vida a mí Oh, letra Bien, letra Vamos a ocuparla Oh, esa viga es mía Apu Ahora sí Oh, se me acabó El power up Necesitamos un círculo No, Apu Oh, está Reunimos las Las letras Vamos, vamos Tengo círculo Ahí está A ver si se me acerca Apu No Pero se puso a tragar Oh, viva Ahí va, ahí va Oh, no Los gritos de lo menos Che, no le pegó Oh, power Bueno, por lo menos Ven para acá, Apu Tengo que pegar un círculo Oh, shit No, no tengo energía Tengo que pegar un círculo Por lo menos Por lo menos Oh, no Oh, no That is going to hurt in the morning Oh, shit Letra, letra Lo siento, Apu No, no, no Más pieses a saltar Ahí está Oh, maldito Apu Ahí está One, two, three I win, I whip you and made you scream Say, no Vamos contra el Smithers Creo que ese no estaba desbloqueado El Smithers Pero a ver si Si gano Chance me lo dan Creo que es el Penúltimo No sé si ocupen algún Algún Truco sucio Estos, eh Ah, el pescado Ese no me gusta Oh, sí Ocupan trucos sucios Espera, espera Vamos, homero Ahí está Buena Tengo que cuidarme de él Señor Burns Oh, yo los Híjoles, homero A ver Oh, diablos No para acá Smithers No Acabamos, acabamos, no Oh, shit Todo baja Toda la energía No Hijo Esto no está bien, chicos Está muy peligroso Oh, vida, vida Ahí está Letra Ok Toma eso Otra letra Oh, no Vida, vida Tenis, tenis Uy, cabrón Está remolando El de atrás A mí Oh, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Uy, no ¡Bravo! Juan ¡Tú! ¡Oh, una bomba! ¡Bien, homero! ¡No! ¡Oh, una bomba! ¡One, dos! ¡Oh, casi! ¡Oh! Creo que lo tengo ¡Oh! ¡Ay, maldito! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, qué jodos! Ok, ahí estamos Vamos, ahora sí ¡Uf! ¡Uno! Ya se confuso él Yo no, pero Ahí está ¡Oh! ¡Oh, shit! Esas bombas ¡Vamos, homero! ¡Vamos, homero! Ahí estamos Vamos a esperar a que avientes la bomba aquel menso ¡Uf! ¡Oh, maldita sea! Ahí va, ahí va, ahí va Ahí estamos ¡No, te levantes! Ok, ahora sí ¡Oh, hijo de sí! ¡Oh, hijo de sí! No puede ser esto Lo tengo que llevar Golpeando ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Le falta una letra! ¿Vas a igual de matarla ahora? ¡Uno! ¡Dos! ¿Cómo lo voy a matar, entonces? ¡Ay, no! ¿Cómo se mataba este tipo? ¡Mira, mira! ¡El pinche pescado! ¡No! ¡Bombero! ¡No! ¡Ya perdió! ¡No sé cómo voy a derrotar a este tipo! ¡Vamos, se cago, mero! Ok, tengo letra ¡Ah, la única forma era eso! Rimir las letras Y este... Ya poder... Hacer de la plancha ¡Oh, no! ¡A el tipo le falta una letra! ¡Oh, no, mero! ¡Puede de ahí! ¡Oh! ¡A esos pescados, malditos! ¡No, no! Que no lo reúna a él, porque si no... ¡Oh, shit! ¡Oh, ya tiene el power! ¡Stop doing this, man! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ahí está, tengo letra! ¡Power! no, no mero, ya me gano, que mal vamos a intentar, si oh diablo, no pensé que fuera tan difícil esto bueno, ya tengo un plan por lo menos reunir las letras, y no utilizarlas, hasta que ya sea la hora de que le caiga encima a este cuate me alcanzó la fuerza, la radiación vamos para la letra pescao, toma tu pescado oh diablo lanzó mero mero a donde estaba todo lo tengo creo ahí eh, vamos a apartarlo de acá vamos a plancha, uno, dos, tres, oh mira si era, que fácil estaba que no estuviera cerca del señor Burns bueno, ahora ya estoy más tranquilo, porque ya sé cómo se puede vencer a este tipo oh shit no me alcanzó, vamos a letra toma eso ahí está, letra oh no, no llegó tengo círculo letra, letra ahí está llegó a tu fin ay no agarró vida oh si es oh si es vámonos para allá, vámonos para allá aquí está bien ahí está, por fin save, no vamos contra el Mou en la caverna yo pensé que llegue al final de este estaba muy difícil este tipo el Mou si puede ser boxeador como se llamaba su bebida especial de la flama, verdad vamos con el primer round oh mira, aquí es su bebida especial del Mou ahí está, tengo un círculo oh, camina muy rápido el Mou aquí voy, ahí está vamos por la leatrita y aquí no sé qué había oh, comida toma eso Mou ya, lo esquivé, lo esquivé oh shit ven para acá Mou letra, letra está bien loco el Mou ok, vamos a pegarle ya vamos a la plancha ahí está, primer round vamos a grabar la letra oh shit ya estamos grandotes para pegarle sus cachetadas al Mou oh, me dejó todo tonto ahí vamos por la M que es energía oh, el tipo baja mucha vida si me dejo una estos chicos son reales a atletas, ¿sabes? oh, no se llamaba Mou no, no, no se va a levantar ahí está hemos desbloqueado a Mou She's lag ya, yo tan raro eh, no estamos contra Mars es contra Mars contra Mars Simpsons Omer Simpsons omer Simpsons recuerda Marge ganamos en todo por favor, déjame ganar esta vez sabes, algún día volveré a esto y ser muy, muy orgulloso oh, está con su sartén oh, la pequeña Maggie oh, shit Maggie, no hagas eso suélteme oh, diablo ya se fue la Maggie ya me hace muy lento la Maggie oh no, no, no no puedo ni saltar eh, ella se va con su mamá toma eso otra vez la Maggie letra, letra falta un círculo ya allá la vamos oh, shit are you little? are you little? comida, comida ahí está ching, letra agarró letra le falta poco a la Mars ahí está bueno, eso tiene vamos a agarrar la letra para la siguiente round no, se va a levantar se va a levantar ahí está ahora sí no, se va a levantar otra vez oh, tiene mucha vida la Mars ahora sí 1 1 2 3 omer wings oh no Maggie suena como que hay letra por acá es power ah, es power ching, la derroiga oh no, Maggie sí ahí está tengo especial ¡No! ¡No! ¡Ya la verdad lo nadie! ¡De por acá, March! ¡No, no! ¡China, la roya! ¡No, no, no! ¡Letra, letra! ¡No! ¡Ahí está! ¡Listo, listo! Ya tenemos bajo control casi. Aquí, como todas las cuerdas. ¡Oh, no! ¡Letra, letra, letra! ¡Oh, ahí está la garrera! ¡Y ya está muy bien! ¡Creo que ya! ¡Oh, shit! ¡Ah, no! ¡Se levantó, eh! ¡Pero ya no apuntó! ¡Sí, no! ¡Vamos con otra! ¡Kang! ¡Oh, el de ese marciano verde! ¿Quién sabe qué mañas tendrá? ¡Oh, y son dos también! Oye, ¿se ven como que las cuerdas son electricizantes? ¡A ver! ¡Oye, este tipo qué! ¡Ahí te voy, Kang! ¡Oh, es muy rápido! ¡Letra, letra! ¡Shit! ¡La agarró él! ¡Escapo de acá, Homero! ¡Oh, shit! ¡No puedo reunir mi círculo! ¡No, no, no! ¡Esa es mía! ¡Esta es mía! ¡Oh, my, Sokang! ¡Tiene largo alcance este tipo! ¡Círculo! ¡Letra! ¡Oh, shit! ¡Power up! ¡Letra, letra! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Está a la otra cuerda! ¡Kang! ¡Maldito Kang! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, sí! ¡Ahora lo de otra, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡I've done did that before! ¡Oh, power! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy, muy, muy bueno! No le pegó, chet Dietra Letra, letra Letra Ven por acá, chet Ahora, ¿cómo le hago? Letra Power up Ahí está, ahora sí, Kai Ahí está, tenemos el primer round Y me falta la T Para el power up Ya me le funcionó a su pequeño láser No, chet La agarró él Maestro, can't Oh, oh, esas manos Los dedos, que sea Oh, no, tiene especial Mira, no le pegó Letra, letra Hijo de tu madre, la comió también él Ahora verás Toma eso, can't Lo bueno es que él no puede huir porque está muy grandote Vamos por el power Oh, otra vez tenemos power aquí Vamos a comer para más fuertes Ahora sí estamos igual Del mismo tamaño Ya se murió Ya se murió In your face In your face Hemos liberado a Ah, no, ya se terminó esto Oh, no, prepárate para defender tu título En otro circuito Vamos a darle en no En salvar Oh, qué pasó Big Apple Productions Ok, sí, era el final ya este Y pues bueno Se terminó este pequeño juego de los Simpsons Le hizo falta Como que se ve un poquito vacío, ¿verdad? Está bien el gameplay Cómo se juega y todo divertido Pero sí le hizo falta Algo más Un poquito más de ambiente El juego ahí Alrededor del ring Y los personajes Que se ven todos así Un poco cartonados Y un poco sin chiste Pero está muy bueno Este juego de los Simpsons De luchas Y pues ya Hasta aquí Dejaremos este pequeño gameplay Porque ya no se va a pasar Así que pues lo dejo con el final Y nosotros nos vemos en algún otro video De juegos retro Aquí en el canal de Incongruente Games Que si no están suscritos Suscríbanse a este canal de videojuegos Que lo tuve que haber dicho al final Es verdad Al final Digo al principio No al final del video Como siempre lo hago Pero bueno Si ya están suscritos Pues ya saben que aquí Iré trayendo algunos juegos retro Y otros no tanto Cada vez que pues pueda Más o menos Pero vamos a ver Por último Los personajes Que liberé Vamos a Oh mira Este no estaba antes Y ahora ya está Vamos a ver a Bubble B-Man Les digo que me acuerdo Que salía Flanders Como demonio Tal vez sea en este circuito Pero bueno Jugaré con más una partida Con este tipo Para Para celebrar mi victoria Me vas a regalar Un squishy Dice que no intentes ser gracioso Vamos contra el buen de Apu ¿Cómo que hizo esta mosca? Digo esta avispa Voló muy feo A ver vamos a ver otra vez Ven para acá Apu Vamos a dar una letra Y ching Apu Agarró la vida Oh ya Está un poco confuso Eso que hace la mosca La mosca La misma Ay 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 Vamos por la letra mejor No porque ese golpe está muy confuso No le pega muy bien Y tampoco baja mucho Oh letra letra Ay 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 Oh my Oh ya Oh my A true clash of the tanken Ya Vamos a comer chihuahua Oh shit Un pobre Apu Lo están matando ahí Un pobre chihuahua Lo están comiendo vivo Eso es mi Apu Ahí va otro chihuahua Ah no puedo Nomás sale uno Ok ya vence para acá Ahí que va otro Ya se murió la Apu Alapim Alapam Alapim bomba Alapim Alapam Alapim bomba Bye Vamos a llorar un chihuahua Ah no tengo poder Nuestra Ahí está Oh my Oh my Oh my Letra letra Ahí está Ahí ya está Ok tengo especial Tú lo buscaste Cara de papá Jejeje No me puedo hacer nada ahorita Apu Porque soy silencio No me puedo hacer nada 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 ¡A la BAM! ¡A la BIM BOM BAM! ¡Soy el REY DEL MUNDO! Ok, ahora sí, hasta aquí dejamos este pequeño gameplay. Nada más vemos que dice el hombre avispa a Homero Simpson, y ahora sí. Terminamos con este pequeño juego de los Simpsons para la Playstation 1. El hombre de Bumblebee vs. Homer Simpson. Mira Homer, todavía tienes tiempo para salirte de esto. ¿Para matar a Rising? Ok. Ok. Pues hasta aquí dejamos este pequeño gameplay. Y nos vemos nosotros en algún otro video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!